Él no está solo. No es el último. Entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente, para liberarlos y despertarlos. Ha accedido a esperar un poco más. Primero, intentará ayudarnos. Si llegamos a la conferencia, el oscuro podrá examinar los pensamientos de Moskvin, o los del mismísimo Corbett. Tal vez pueda obligarles a detener esta locura. Es nuestra última oportunidad. Partió muy. Ya sabíamos lo de Octiabraskaya por Khan. Y nos enfrentamos a Moskvin por ello. Pero él no intentó ni siquiera desmantelar. Dijo que por pura casualidad, su escuadrón de defensa química estaba de pruebas por ello. Y que a pesar de algunos sacrificios, pudieron acabar con el brote en el hijo. Si no, se habría extendido por todo. ¡Fuertes aviezas! ¿Qué se puede decir? Hasta yo habría hecho lo mismo. Dividuos en la cámara de descontaminación. Pero, coronel, fue Lesvitsky, su agente, el que robó un contenedor con el virus del D6 antes del brote. ¿Y qué? Además de Antioquo, no quedan testigos vivos. ¿Quién creerá la orden? Ahora tenemos el D6. ¿Y qué si nosotros liberamos el virus? Pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa. ¿Podríamos hacer que Moskvin... ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército. Somos menos de 100 combatientes. Moskvin se ha preparado para la guerra. Pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del D6, puede que acceda a la paz. Y tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo. Moskvin, ¿cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Corbuth. Y mientras habla, las fuerzas de Corbuth os rodean. Sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre. ¿Acaso tienes alguna idea mejor? Tú has traído a este aquí. ¿Y ahora qué? Se acabó. Vamos al salón del consejo. ¡Seguidme! Permiso para informar, coronel. Denegado, envío urgente para el comandante de seguridad del D6. Alerta máxima. Ordene a Korneyev que proceda con... Él ya sabe lo que hacer. Dios, espero que funcione. Ha resuelto nuestras diferencias. Por lo que he ordenado al cierre de la operación El Dorado. ¡Por el Imperio! ¡Suave! 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 Y para resumir los procedimientos oficiales, llamo al líder de la línea roja, el camarada Mosmutin. Camaradas, no dudaré en usar estas palabras. Queridos amigos, también consideramos que el movimiento de distribución... Prepárate, Artión. Quédate cerca del pequeño. ¡Hurra, camaradas! ¡Que haya paz! ¡En nombre de nuestros hijos! ¡Mientes! ¡Khan! ¡Te has vuelto loco! Sé lo que hago. Solo confía en mí. Solo esta vez. ¿Quién eres? ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos, retiraos! ¡Artyom! ¡Tequeño! ¡Vuestro turno! ¡Vuenos! ¡Aberto! ¡Es porque sí! ¡Aberto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camarada Moxley, apóyame en esto. O puede que salgan a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano. ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes ninguneado. Cree que le derrocarás. Está loco del todo. Del todo. Le voy a echar una buena. Solo unas palabras no le impedirán asesinarte. No. Tienes que atacar antes. ¡Mateen! ¡Hermano! ¡Me alegra que arregláramos las cosas! ¡Era una pelea estúpida! ¡Tomemos algo! ¡Claro! ¡osiéndolo! ¡Yup! ¡Uah! 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 Tratamiento silencioso ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? Fue tu culpa ¿Quién me quería muer? Corbuth te vendió Y ahora me tiene agarrado por las pelotas ¡Por tu culpa! Lo siento Mucho, hermano Sé que no tengo perdón Pero aún así ¿Qué estaba hablando? En alto Así que me has dado algo Igual que yo le di algo a mi hermano Sí, lo hice Lo empeneré Yo Pero Corbuth Soy idiota Creí que quería salvarme Pero solo quería poder Me agarró por el cuello Y ahora Está irrumpiendo en el T6 Y está también el virus Si cae en manos de Corbuth Es el final Pero tú mandas ¡Orgénales! ¡Dé al ejército que vuelva! ¡Detérenlos aunque sea! ¡Consigue tiempo para un acuerdo! Aquí ya no hacemos nada ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡A la plataforma! ¡Joder! No pienso dejarles el T6 ¡Seguidme! ¡A la plataforma! ¡A la plataforma! Sería malo para todos que perrieséis Entonces tengo que salvar a mi familia Eres bueno, Artyon Ha desaparecido Hizo lo que pudo Ahora va camino de reunirse con los suyos No puedo juzgarle por eso Los restos de la humanidad Se matan entre sí En la batalla final No es su guerra Espero que pudiera perdonarnos Perdonarme A mí Por lo que les hice a sus hermanos A su madre Y a su padre No puedo juzgarle por eso No puedo juzgarle por eso No puedo juzgarle por eso Vaya, esta vez Moskvin no bromeaba La línea roja avanza por tres flancos Hermanos de armas No soy un hombre de discursos Pero ahí va eso Sois los soldados más dedicados y valientes del metro Cada uno de vosotros vale por cinco rojos Solo tenéis que realizar el trabajo para el que estáis entrenados y todo irá bien Esparta A luchar Esparta Esparta ¡Vamos! 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 ¡Es una viana! ¡Tanques! ¡Tanques! ¡Aquí a los tanques! ¡Aquí a los tanques! ¡Mierda, zarfión! ¡Aquí a los tanques a que le que los mates! ¡Segunda plataforma! ¡Vamos! ¡Segunda plataforma! ¡Aquí a los tanques! ¡Vamos a darte su propiedad! ¡Se retiran! ¡Hemos ganado! ¡Les hemos derrotado! ¡Lo logramos! ¡Con los comandos no se juega! ¡No os pongáis gallitos! ¡Siguen siendo peligrosos! ¡Informe de situación, sargento! ¡Colonel! ¡Los sentidos están fuera de la zona de fuego y van al punto de evacuación! ¡Bien hecho! ¡Reagrupaos y preparaos! ¡Lo intentarán de nuevo en cualquier momento! ¡Lo logramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Parece que lo logramos! ¡Muy buen trabajo todos! ¿Escuchad? No hubiéramos llegado a esto, pero lo hicimos. La instancia va a ser demolida. Di las órdenes en la polis. Ahora que hemos perdido el T6, nuestra única opción es destruirlo. Cuente con nosotros, señor. Total, nadie vive eternamente. ¿Qué coño es esto? ¿De verdad? ¿Otra vez no? ¡Atrás! ¡Me he quedado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atentos, hombres! ¡Ahórrate las palabras, Kirilov! ¡Aquí sólo hay espartanos muertos! ¡Me siento como Terges! ¡Qué desperdicio más imperdonable de hombres y recursos! ¡Tantos soldados perdidos! ¿Por qué? ¿Por la polis? ¿El consejo? ¡Bien! ¡Todo limpio con el fuego de la revolución! ¡Qué agradable sorpresa, coronel Miller! ¡Lo que queda de ti! ¡Artyom! ¡Es la hora! ¿Y ese quién es? ¡Ah! ¡El joven con recursos! ¡Dime, Artyom! ¡Salvador del metro! ¿A dónde vas? ¡Ya está en alto! No tengas miedo. No hay nada que temer ya. Y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro. ¿Mi papá era valiente? El más valiente. Porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender. ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos. A un lugar seguro. Pero prometieron volver. No. 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 A un lugar seguro. Acabo de ver. Recursos, dime Artyom, salvador del metro, ¿a dónde vas? Artyom, no necesitas eso ahora. Artyom, no necesitas eso. Artyom, no necesitas eso. ¿Y si este oscuro fuese el último de los ángeles enviados para salvarnos? Eso de que el pequeño volviera trayendo a los suyos, podría significar el perdón y la salvación, para mí, para la orden, quizás para todos los de metro. Un último rayo de esperanza en este reino de sombras. Será mejor para todos si nos vamos, Artyom. Pero un día volveremos. Y seré grande. Adiós, amigo. Los oscuros se han marchado. Pero sabemos que volveremos a encontrarlos. Puede que en realidad los enviaran para salvarnos. Puede que hayamos merecido el perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!